Pues estamos hablando acerca del enamoramiento, del amor y del placer. Y bueno, para que nos quede bien claro, doctora, ¿cuáles son las diferencias entre cada uno de estos? Hay diferencias físicas y diferencias emocionales. En las diferencias físicas, por ejemplo, el enamoramiento se ha visto que cuando una persona conoce a otra persona que tiene muchas cosas que le agradan, tanto en lo físico como en lo emocional, y se da esa química que se respira por un… Hay un nervio en la nariz que se llama bómero nasal, que le dicen corpúsculos, bómero nasales, y que captan ese olor de la otra persona y que eso despierta la producción de una substancia química en el cerebro que se llama feniletilamina. El nombre está así como que difícil, pero las iniciales son FEA, como FEA, ¿no? La FEA. La FEA, que nos da muchas cosas muy buenas, ¿no? Y esta feniletilamina es como si fuera prácticamente en su composición química una anfetamina. Las anfetaminas nosotros sabemos que son estimulantes y que ponen el cerebro a lo máximo y que además se nos va el hambre, se nos va el sueño, sentimos como que andamos flotando, y ese es el enamoramiento, ¿no? Pero es dirigido hacia una persona en especial. Y entonces todo el día pensamos, esa persona nos quita el sueño, todo el día queremos estar pegados con esa persona, hablarle, si ya pasaron dos horas ya lo quiero ver, ya la quiero ver, quiero volver a estar con él, me encanta. ¿Y eso tiene un periodo esta sustancia? Sí, tiene un periodo que se ha visto que es entre 18 y 30 meses o entre 1 y 3 años más o menos. Helen Fisher, una socioantropóloga en Estados Unidos, hizo un estudio más o menos con 800 personas, donde vio que el 87% de ellas dijeron que el enamoramiento había durado de 1 a 3 años máximo y que luego se habían dado cuenta que ya había acabado esas sensaciones, esas mariposas en el estómago mediadas por sustancias químicas que contraen el estómago, etc. Y otra mujer, Lucy Brown, en la Universidad de Cornell, hizo una encuesta a 5 mil personas de diferentes culturas, 37 diferentes culturas, y el promedio de duración del enamoramiento fue de 18 a 30 meses. Entonces, coincide con Helen Fisher más o menos, que es año y medio, menos de 3 años. ¿Y después de esta etapa, qué ocurre? Pues nosotros dijéramos o quisiéramos que lo que ocurre en muchas gentes es el amor, pero hay personas que cuando se acaba el enamoramiento y no saben esto, empiezan a decir, ¿qué pasa? Ya no lo amo, ya no me siento igual, ya no me emociona que llegue. Y pensamos que es una cuestión de la pareja, que es una cuestión generalizada del ser humano. Y entonces sí empezamos a preguntarnos, ¿ya no la amaré? ¿O andará con otra persona? ¿O yo me gustará alguien más? ¿Qué pasa? Pero ya no se vuelve a producir esta sustancia, o sea, ¿ya no hay manera otra vez de volver a sentir el cosquilleo cuando llegue? Se supone que no, no con la misma persona, porque es como una saturación al olor, ¿no? Es como cuando nosotros traemos un perfume, de repente nos lo ponemos y lo olemos, pero luego se satura nuestra nariz y ya no nos da olor y de repente decimos, híjole, yo como que ya no huelo, ya no traigo perfume, pero hay gente que se acerca y dice, oye, qué rico hueles, ¿no? Entonces uno no se da cuenta porque se satura. Se supone que con la misma persona no, pero por eso se da, entonces sí, la etapa del amor. Porque el amor es una consolidación, porque bueno, me faltó decir que en el enamoramiento lo único que somos capaces de ver son las cosas buenas de la persona, porque es un estado de tanta euforia, tanta emoción, tantas expectativas, que obviamente queremos estar ahí. Hay quienes dicen, por ejemplo, que si no existiera el enamoramiento nunca, nos animaríamos a casarnos, ¿no? Si conocemos a la gente desde el principio, como es. O sea, como entre los tres años, más o menos cuando las parejas deciden pasar al matrimonio. Sí, sí, muchísimas parejas, ¿no? Y entonces en este caso, en el amor, ya no se produce la feniletilamina, la fea, sino se deja de producir, pero esto cambia y se empieza a producir dopamina y serotonina, que estas son sustancias químicas que nos dan la sensación de bienestar. Ya no andamos tan prendidos, tan eufóricos, tan sin hambre y sin sueño, pero si ya nos sentimos bien con la pareja, si es que continúa esta relación, ¿no? Entonces ya nosotros decimos, me gusta estar con esta persona, pero ya en una forma más tranquila. Eso esperaríamos nosotros. La realidad es que aquí la mayoría de las parejas, esto es relativamente nuevo. Y nadie nos había dicho que pasaba esto. Entonces, si las parejas de ahora saben que pasa esto, pues sepan que va a terminar el enamoramiento, pero que pueden estar construyendo un amor. Y esas sensaciones se pueden perpetuar, no con la misma intensidad, pero se pueden perpetuar estando en constante, ¿qué será? Como reactivación de la relación de pareja. Sí, porque eso de que se termine me llega a asustar. Después de tres años, ¿qué va a pasar? Doctora, ¿y es cierto que nosotros buscamos personas que tengan lo que a nosotros nos falta? O sea, buscar como el complemento. Bueno, sí, sí, sí. Sin embargo, no estamos de acuerdo en eso de la media naranja. No anda por ahí quien embone con nosotros así como si fuéramos dos juguetes y que uno embona perfectamente en el otro. Es cierto que ponemos muchas expectativas de lo que a nosotros nos gustaría hacer. O encontrar en esa persona. Sí, sí, y el enamoramiento es lo que eso hace, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener gente conocida, un vecino que le gusta el mismo color de ropa que a nosotros, pero como esta persona no nos interesa ni nos fijamos, pero cuando estamos enamorados decimos, ¡ay! Usa el mismo color que yo, el azul le encanta. Uno para el otro, ¿no? O sea, nacimos el uno para el otro. Le gusta también la nieve de vainilla, ¿no? Es para mí. Ya estábamos predestinados. Estamos acomodando las cosas que no lo veíamos en la gente que no nos interesa y en ese sí. Y ponemos expectativas. De repente, yo quiero tener a lo mejor tres hijos, ese es mi proyecto de vida. Y entonces yo le pregunto y él dice, pues, estaría bien, no lo he pensado. No lo ha pensado, pero yo le veo como que sí, porque no me dijo que no, ¿verdad? O sea, dijo que no lo había pensado. Quiere tener tres hijos igual que yo, ¿no? Nosotros estamos poniendo todas esas expectativas y como la otra persona esperamos que está en la misma situación también de enamoramiento, pues, entonces, nos responde también de una forma adecuada, agradable, ¿no? O sea, empezamos a ver solamente las coincidencias que tenemos con esa persona y no vemos las que no tenemos como coincidencias. Por ahí decían las abuelitas que te fijaras en los defectos, aunque sean así de chiquitos, porque esos van a ser más grandes con el tiempo, gracias a que ahora sabemos que se termina una sustancia, ¿no? Bueno, doctora, acompañanos en un corte comercial. Usted no se vaya, regresamos.